¡Hola Santiago! Por unos días. Buenos días, Santiago de Chile. Un viaje exprés que más rato les contaremos. Así que mientras les vamos a dejar tomas de Santiago. No contamos a Kevin y más a Santiago. A ver a tu padre. A mi padre lo operan hoy, así que mientras esperamos que salga bien su operación, voy a ir a cumplir mi manda que no pude hacerlo la vez pasada que vine. Estamos esperando el vehículo que nos lleve. Estamos aquí, en la clínica Las Conte. Todo saldrá bien. Vamos a ver. 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 ¿Cuánto te encontraste? Don Luquita. Don Luquita. Bien. Ya. Después de un año y algo, cumplí la manda. Y mi papá saldrá bien. Estamos en Santiago Centro. A lo mejor hubo un experimento social. Sí, hubo un tiempo, por eso no la quise recoger. Pero bueno, ya lo hice. No, ya no te vieron ya. Ah, que dice que puede ser un experimento social, el de encontrarse dos mil. No veo cámara por ahí. No sé. Sí. 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 ¡Metí la pata! Gracias niña, nos regalaron muchos, estamos aquí en Manquehue, nos bajamos para hacer estudiar un ratito y volver a la clínica a ver cómo salió todo. Estamos felices, gracias a Dios, todo bien. Y a mí me dice, ¿usted quería el mario? Sí, le dije yo, bien, va a tener mario para muchos años. ¿Te dijo el doctor? Ya, vamos a almorzar y vamos a poder ver a mi papá. ¿Verdad? ¡Qué bueno! Bueno, lo que me dijo era que le hubiera pedido que le hubiera puesto un miembro de titanio. Oye, ¿qué? ¿Que le pongan un miembro de titanio? ¿Y tú en tus rodillas qué tenís? No sé tampoco. Uy, la papá huele. Exactamente. Tengo pierna de fierro. ¿Le salió a qué? ¿Ya? ¿Pero qué dijo? ¿Que almorcemos y podemos verlo? Sí, dijo anda a comer, dijo y después venía a verlo. ¿Se recupera? ¿Se recuperó? ¿Dora? ¿Dora más despierta? Estaba esperando para entrar a ver a mi papá. ¿Por qué se puede entrar de alguno? También malo mayor. Ya saluda Adi, estoy súper bien. Estoy súper bien. ¿Contento? Contento. Bien. ¿Qué te pusieron? ¿Rakidia? Sí. Y eso. Tenés piezas solo para ti. Mira, qué mejor. Y una vista hermosa. ¡Delicioso! Vamos a ir caminando al depar. Pero antes vamos a pasar a comprar. Ahí. ¿Qué queda de camino? Al Expresso Nord. No, a Expresso Lider. ¿Qué te voy a comprar? Pasa solo a casa. Para nuestra casa por algunos días. Yo sé tú. Ya pancito. Pansito. Pansito. Algo para el pancito. Y cerveza. Agua. Agua. Uno. Dos. Tres. Tres. Nos salvamos. Ya la última. Uno. Dos. Y tres. Dos. Ya. Nos salvamos. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. La cuarta la vencía. No, ya. Querí puro tomar. Uno. Dos. Tres. Uno. Ya a la mitad. A la mitad. Sí bajó. Ah, no no bajaste nada. Sí. Mira. Pero la tenía ahí llena pues. Mira. A se la tenía ya está ahí. Tú terminенного. No, soy fresca, yo la tenía llenita Y así terminamos nuestra segunda noche Contenta porque la operación de mi papá Salió bien, así que ahora vamos a disfrutar En Santiago Los días que quedan Y vamos a ver una serie Para terminar el día Adivinen cuál es